Ayer, en un acto solamente comparable con la dictadura, el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero Barahona, ignoró las varias solicitudes de este y otros diputados en verificar la votación que reduce los tiempos de inhabilitación a empresas corruptas en este país. Y me preocupa, me preocupa que lo haya hecho entre risas y burlas. Porque a mí me da pena haber votado por usted el primero de julio pasado. Me da pena porque ha demostrado una vez más la cobardía, la entrega al Ejecutivo, la sumisión, la ignorancia ante la ley. Pero más importante, que le queda grande la silla que hoy ocupa y que peor aún busca volver a ocupar.